déjame decirte que es un hombre puntual, vamos para Guadalajara, ahí está Gabriel, Gabriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Al contrario, gracias y bueno a mí me enseñaron desde mis padres y mis maestros en los medios que la puntualidad es fundamental en la vida y en el trabajo un gusto saludarlos Se nota que no te criaste con cubanos porque siempre estaban media hora tarde, no sé si lo conocías te presento al vikingo Martel Martel, te presento a Saúl, con él tuvimos la oportunidad de trabajar en varios medios un periodista ahí en Guadalajara reconocido y yo le decía a los amigos aquí, Gabriel un hombre que ha seguido la carrera del Canelo desde sus inicios, ¿qué te parece el Canelo que vimos ayer? Bueno, fue una pelea que se le complicó por el estilo del rival, no lució como lo hizo en peleas anteriores, pero una vez más demuestra las dos cosas que yo siempre le he valorado a él y que se tiene que aplicar a muchos deportistas estar preparado, él siempre está preparado para sus peleas, está en el peso físicamente, siempre se mantiene de manera como debe de ser un atleta en un compromiso y más cuando ya eres el mejor en tu categoría, ya lo otro lo hablaremos pero el mejor en su categoría pues lo demuestra cada vez que combate independientemente de las circunstancias y lo otro es que él pelea con la seriedad que cada rival le implica, se puede ver bien, se puede ver mal, puede ganar o puede perder como le puede suceder a cualquier atleta, pero creo que bueno a Saúl no le puede recriminar que no va preparado para sus peleas como debe ser y que no toma con seriedad sus combates como lo ha hecho toda su carrera desde que inició prácticamente a los 15 años como boxeador profesional Sí, fíjate Gabriel, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una visión, la prensa americana en inglés, porque también aquí nosotros somos prensa americana, pero en español la prensa americana tiene otra visión del Canelo, de eso vamos a hablar más adelante, pero por favor ponnos en contexto, cómo se vivió la victoria ayer del Canelo, en Guadalajara, en su ciudad y en México en general, vamos a empezar por Guadalajara para ubicarnos Mira, Saúl es un tipo que ha polarizado en este país y en Guadalajara por una situación muy particular, la situación que hizo que en Saúl tenga muchos detractores, no digo que tantos como gente que lo apoya, pero sí muchos detractores, se da porque aquí había un promotor muy querido que es la cobra Mendoza en paz descanse, que manejaba sus destinos al inicio con lo Reynoso y un grupo de la prensa eran muy amigos de ellos, de los dos, entonces cuando llega Óscar de la Olla y deshace el contrato con Tuto Zavala y por ende con la cobra Mendoza que fue el interlocutor para que se diera eso, un grupo de personas pues rompieron con Saúl automáticamente y con lo Reynoso, entonces se convirtieron en que todo lo que hiciera el Canelo era malo y como todas las personas tiene cosas buenas y malas, tiene aciertos y errores, tiene y comete cosas que pueden ser cuestionables y otras positivas, pero hay en Guadalajara curiosamente en su tierra mucha gente que se ha ido y se ha guiado por esas personas que también tenían sus intereses, hoy hablaba alguien de esos intereses, claro que existen intereses en el boxeo, claro que Saúl está inmerso en los intereses, los buenos y los malos porque utilizar la palabra intereses como si fuera algo malo es un error, hay intereses, hay intereses que son válidos y hay otros que no son, bueno también hay gente que estaba metido en esos intereses con Saúl Canelo Álvarez, pero se vieron truncar esa situación con la Cobra Mendoza y automáticamente se convirtieron en detractores de todo lo que hiciera Saúl, entonces cada vez que gana Canelo empiezan a cuestionar cosas, algunas que pueden tener sentido y razón, pero me parece que al final de cuentas Saúl está inmerso en el mundo del boxeo que siempre nos va a dar parejas polémicas y siempre se va a cuestionar y entre más logres, más cuestionamientos va a haber, entonces en Guadalajara siempre hay una opinión dividida y en México también la hay, pero en menor medida ya a nivel nacional y curiosamente internacionalmente el reconocimiento a Saúl siempre será mayor que las críticas, ¿por qué? porque no escuchan el ruido de todo esto que se vivió, que tiene un porqué, no es el mejor, pero así se dieron las circunstancias en la carrera del Canelo Álvarez, que sigue demostrando que sigue siendo un boxeador de élite, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta donde sus capacidades y sus rivales se lo puedan permitir. Hoy la prensa en Guadalajara, siguiendo lo que preguntaba el vikingo, yo me imagino que la noticia principal debe ser esa, no puede haber otra, Gabriel no, ¿cómo amanece la gente? Tú has tenido la oportunidad de ir a la calle, la gente está hablando del Canelo Álvarez, los canales ahí en Guadalajara están hablando del Canelo Álvarez, ¿hay algo hoy más importante que eso? Siempre es tema, pero calificó el Atlas, y el Atlas tenía años sin estar en la liga, así que sí opacó un poco, porque además la pelea de Saúl tampoco es la más importante, si hubiera peleado con Golovkin a lo mejor eclipsaba todo, pero lo sucedió con el Atlas hoy, vuelve a ser noticia después de mucho tiempo, y el Guadalajara también está metido en la liga, de una u otra manera, son temas en el fútbol que tienen mucha ascendencia en nuestro país y en Guadalajara, y claro, Saúl es un tema permanente, desde que inició y rompió, mostró sus cualidades, cada vez que pelea o se acerque en pelea, siempre se habla, y es un tema habitual en el mundo del deporte en Guadalajara, sin lugar a dudas, para bien o para mal, ¿eh? Ya, la pelea con Calo Smith trajo muchas críticas, era Calo Smith que era campeón, pero su actuación trajo críticas, la pelea con Yildirim fue un fiasco, uno esperaba que Yildirim no importara, que fuera bueno o malo, pero que diera batalla y no la dio, ahora Billy Jones Sanders, en mi impresión, dio una, lo mejor que pudo, termina siendo noqueado, este rival, allá en México, lo vieron, y yo te insisto, en México, antes de pasar, para que nos ilustres, porque aunque estamos con la internet, podemos vivir en mundos alternos, diferentes, pero allá se dijo que el rival era válido y que tenía posibilidad de ganar, ¿estaban satisfechos con el rival? Mira, el fenómeno es tal, que siempre que pelea Saúl, que gana, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no pelea con fulano, sultano, perengano y mengano, ¿no? y ya cuando pelea con ellos y les gana, pues ya no vale, entonces Sanders, desde hace rato se mencionaba como que debía ser el rival, como que el que iba a poner en su lugar a Saúl, como el que lo iba a acabar boxísticamente, que eso espera en alguno, pues en algún momento, todo atleta tiene su momento, sus circunstancias y sus rivales, pero Sanders ya sonaba desde hace un par de años como un rival que tenía que enfrentar Saúl para demostrarnos si es bueno o malo, ahora ya se cuestiona, es un hecho que Saúl ha hecho ver muy fáciles sus peleas, esta se le complicó más por el estilo, porque el rival, bueno, no le lastimó las veces que le llegó a pegar, se tardó mucho en conectarlo y cuando la pelea se ponía seria, pues vino este golpe o estos golpes al pómulo que acabaron con la pelea, porque muchos hablan de que no golpeó mucho, bueno, hay que ver cómo le dejó el pómulo al rival, a lo mejor lo hizo con tres golpes, pero cuando vio que lo había lesionado, por ahí atacó con la experiencia que deben de tener los grandes boxeadores, que es cuando huele la sangre, va sobre eso, eso hacía muy bien Julio César, era de las cosas que mejor hacía en su época, o Salvador Sánchez, bueno, ayer vimos a Canelo que cuando vio donde lastimó, por ahí atacó hasta que acabó con el rival y ya no pudo salir a la siguiente, a la siguiente ronda, entonces siempre el tema del rival es cuestionarlo, cuando llega es demasiado tarde, debe haber sido hace un año o dos, y cuando gana, pues no, es que el verdadero rival es fulano, sultano y perengano, y cuando se lo enfrenta y le gana, pues ya no era, verdad, así son las cosas. Yo te digo cómo la vi, yo vi ganar a después de los ocho asaltos a Saunders, yo vi ganar a Saunders el primero, con el jab, sin como tú dices, sin castigar al Canelo, pero con el jab y corriendo, moviéndose a los laterales como se sabía que iba a hacer, ¿no? Sabíamos que no iba a noquear, porque de sus 30 victorias, 14 por la vía del nocao, no es ese hombre que tiene esa pegada, y aparte Canelo es un tipo que aguanta mucho, lo vi ganar en el quinto, para mí el quinto fue su mejor asalto, ahí conectó en par de ocasiones al Canelo, el resto de los asaltos se los di al Canelo, se los di 6 a 2, ¿cómo lo viste tú? Y como pelea en sí, ¿te entretuvo? ¿Valió la pena? ¿Combate aburrido? ¿Combate que te llamó la atención? Mira, siempre hay que respetar los estilos, ¿no? Y Saunders tiene ese estilo, y son de los estilos que se le complican a Saúl. Cuando ha peleado con este tipo de adversarios, con mayor o menor nivel, porque no puedes comparar Saunders con Mayweather, simplemente dices, es un tipo elusivo, es un tipo que lo golpeaba y se salía, que ganaba los puntos, y le dio una lección, le dio una cátedra a Mayweather, fuera de eso, otros se le han complicado, y podrás pensar que ganó uno, no. Yo vi ganar a Saúl, iba ganando con tranquilidad, no me parece que hubiera más que esa complicación del quinto, sexto round, donde sí batalló en volverse a meter al estilo del adversario, que ya le estaba conectando, ya entraba y salía, cuando al principio nada más recibía los golpes, y Saúl muy bien buscaba la parte baja del rival, para ir dominando físicamente, y después, bueno, encontró el pómulo, y ahí acabó con la pelea. No es que me decepcione el adversario, hay que conocer los estilos, volvemos a lo mismo. Yo quiero ver, y lo platicábamos la vez anterior, Beto, a un rival que se faje con el canelo, al tú por tú, que lo haga en una pelea, para que tengamos esa sensación, como la tuvimos con los grandes peleadores, llámese como se llame, sean del país que sean, que tuvieron esas peleas encarnizadas, que son las que guardamos en la memoria, eso le sigue faltando a Saúl, pero en este caso, pues él no tiene la culpa que el rival, por sus condiciones y sus características, no entrara golpe por golpe, y cuando lo conectó, pues acabó con la pelea, ¿no? Y fíjate que estábamos hablando de las tarjetas, o de las tarjetas, perdón, y aquí la puse oficial, en dos tarjetas estaba ganando 78, 74, en una estaba ganando 77, 75, y lo que hablas, Gabriel, fíjate, del quinto, sexto asalto, el quinto lo ganó en las tres tarjetas, el primero también lo gana en las tres tarjetas, y la tarjeta que le da otro asalto le entrega el séptimo, pero sobre la mitad de la pelea, era como que ahí era que estaba Billy Joe Sanders, ¿tuviste la sensación de que, perdón, tenía oportunidad Billy Joe Sanders en algún momento a mitad de la pelea? Sí, sí, se mantenía ese rol, sí, sí, podía sostener el ritmo y no permitirle a Saúl entrar en lo que le gustaba, en lo que él suena o se ve bien, obviamente esos fueron los mejores momentos de Sanders, pero también sabías que corría el riesgo de recibir un golpe y cambiar todo, como al final sucedió, o que Saúl se volviera a meter en la pelea, que insisto, si se le complicó, el que le diga que no se complicó, le estaría mintiendo, pero tampoco fue un momento en que él se viera en peligro de perder la batalla en un knockout o alguna cuestión, simplemente se metieron a donde le convenía al rival, a donde le convenía a Sanders en la pelea, un par de rounds, y eso se refleja en las tarjetas. Yo te he mencionado mucho en este canal, primero porque tú sabes que tú eres un tipo que te respeto y trabajamos juntos y ahí tú vives para esto y tú lo sabes. Yo mencioné y hasta titulé y se lo comenté al vikingo aquí varias veces, mi amigo Gabriel Sagudo, me dijo una frase, la frase es, Canelo necesita una pelea consagratoria, porque cuando se ha enfrentado a Lara, cuando se ha enfrentado dos veces a Golovkin, siempre quedó algún tipo de duda, rivales como lo de Billy Joe Sanders todavía no aplican para eso que tú quieres ver a Canelo. Pues ya vimos que no, o sea, finalmente cada pelea vamos buscándole y quisiéramos encontrarle, ayer me preguntaban el pronóstico, gana Saúl, pero yo lo que quiero ver es alguien que Rivera nos haga sentir que vamos a vivir una gran pelea y que ahí se exija Saúl, que insisto, él no tiene la culpa de mostrar sus cualidades y verse superior, como en algún momento se veía superior Julio en sus peleas, pero él tuvo algunos duelos donde tuvo que forzarse al máximo para demostrar que necesitaba ganar la pelea, al final del día, por la manera como le han puesto los rivales, eso no lo podemos negar, la manera en que está inmerso Saúl en el mundo del boxeo, es la misma en la que estuvo Mayweather en el mundo del boxeo, donde a ver, este es el que me acomoda ahorita para lucir y para ganar, pues lo busco, le pido, le ofrezco el dinero y gano, eso es innegable, pero yo creo que sí es importante para Saúl que alguno de sus rivales, a la hora que lo enfrente, esté listo para hacer la pelea de su vida y que nos dé eso, una pelea consagratoria, que la pierda, que la empate, que la gane, pero que sea esa pelea, con Golovkin hubo muy buenas peleas, pero no terminaron de ser así porque ni hubo ese tipo de peleas sangrienta, ni nadie cayó, ni terminó en un knockout sorpresivo de último momento, ese tipo de pelea le ha faltado a Saúl, no es su culpa, en alguna medida, pero sí yo quisiera encontrar, o que Saúl en algún momento se encontrara un rival de esos para decir, este es el verdadero Canelo, el que vemos superior, pero que ahora tuvo que mostrar el máximo de su potencial, yo no veo a los rivales ponernos en predicamientos, los suficientes predicamientos, y ahí, digo, tenemos que decirlo tal como es, el boxeo, nos gusta por eso, por las peleas, que son de golpe por golpe, la pelea anterior de Soto fue extraordinaria, muy mal terminada al final de... Mal parada. Así es, ahora siempre hay que aplaudir que se cuide y se proteja al boxeador, pero finalmente, ese tipo de pelea le falta a Saúl, ese tipo de duelos son los que quisiéramos ver, para decir ya, todas las cualidades, todas las condiciones que son innegables en el Canelo, se plasmaron en esta pelea. Ahora Gabriel, tú eres mexicano y entiendes esto mejor que nosotros, sin duda alguna, porque lo llevas en la sangre, esto, mira lo que dice Pablo Caballo, caballo, con B corta y doble L, el problema de algunos mexicanos es que si no ven a su héroe de sangrar, no lo valoran, que hay de cierto en eso, en la mentalidad guerrera boxística del público mexicano. Es que estamos acostumbrados a eso, finalmente la historia del boxeo mexicano es de grandes peleadores con peleas, donde terminaron sangrando, pero levantándole la mano, o donde perdieron dignamente en una batalla al tú por tú, por eso, yo no demerito en nada a Saúl, yo lo que digo es que para que el reconocimiento en nuestro país sea innegable, le falta una pelea de ese tipo, yo lo conozco, yo sé las cualidades que tiene, es hoy uno de los peleadores élites en el mundo, y serlo no es fácil, y que le ayuden en algunos aspectos que tenemos que entender de mercadotecnia, del manejo de las peleas, es porque se lo ha ganado, ¿por qué no lo tiene ningún otro peleador en el mundo? ¿por qué no se lo dan? ¿por qué lo tuvo Mayweather y ahora lo tiene el Canelo? O sea, no es una cuestión de que alguien dijo, ah, este muchacho me cae bien, lo voy a poner, no, se lo ha ganado a pulso, pero al final de cuentas, la historia del boxeo mexicano nos tiene con Julio César peleando en el último minuto por ganar una batalla y dar el golpe al Melvin Taylor, con Salvador Sánchez dando grandes batallas, con Zárate, con Zamora, con Pipino Cuevas ganando, perdiendo de manera espectacular, ese tipo de peleas son a las que está acostumbrado el público mexicano en nuestro país, por eso, no es la exigencia, es el deseo de que en algún momento alguien se le tope a Saúl en ese nivel. Y fíjate, como tú piensas, un campeón mexicano, el campeón actual de las 126 libras, lo tuvimos aquí el otro día, el Manuel Navarrete, vaquero, el que tú has dicho ahora, lo dijo hace unos días aquí el vaquero Navarrete, así mismo, no es una crítica para el Canelo, pero me gusta, el estilo de boxeo que me gusta a mí es otro, mencionó a Juan Manuel Márquez, vikingo, mencionó a Manny Pacquiao, mencionó ese... Esos dos, sobre todo Pacquiao, llamó la atención que habló de Pacquiao que no es mexicano, porque los mexicanos quieren mucho a Pacquiao, perdón Beto. No, no, está bien, ¿qué te parece eso? El mexicano está tan dividido así entre lo que tú dices, que lo respalda Navarrete, cuando tú hablas con la gente en la calle, ahí en Guadalajara, en todo México, la inmensa mayoría se va por ese estilo, por el estilo de Juan, de Pacquiao, del vaquero, que fíjate, el vaquero, no es un estilo vistoso, es un estilo hasta con feo, lo llaman mucho, el propio, él lo reconoce, pero él dice que es efectivo, y que es el que le gusta a él, le gusta ir hacia adelante. Yo creo que el destino de Saúl puede ser muy espectacular, yo le vi peleas espectaculares, muy joven aquí en México, pero era con rivales que aceptaban el golpe por golpe, díganme cuántas peleas le han aceptado el golpe por golpe, o sea, ni Mayweather le aceptó el golpe por golpe, fue mucho mejor, lo superó, y además no es el estilo de Mayweather, simplemente para ponerlo en contexto. Golovkin, en la primera pelea, Saúl evitó el golpe por golpe, y lo hizo bien, hizo una pelea muy interesante y muy atractiva, no terminó en knockouts, y por eso mucha gente lo cuestiona, y el que ganó uno u otro, bueno, eso ahí queda al gusto de cada quien, porque fue una pelea muy cerrada, ya lo habíamos platicado, y en el segundo aceptó el golpe por golpe, y demostró que tiene aguante, resistencia, porque no muchos le aguantaron a Golovkin, lo que le aguantó Canelo, pero también le dio, y la pelea también ahí queda entre la duda de si ganó o no ganó, quizás sean las dos mejores peleas en esta época de Canelo ya famoso, ya del Canelo campeón, yo le vi peleas joven, donde dio espectáculo extraordinario, y donde se vio mal en otras con el títere, por ejemplo, el títere lo hizo ver mal aunque Saúl ganó, y el títere sí tiene un estilo que pues realmente no llena ningún estadio, yo creo que Saúl tiene, pero en el deporte, y sobre todo en un deporte, como el boxeo, se necesitan dos, para pelear se necesitan dos, si uno quiere golpear, y el otro está evitando por esas características, se entiende, pero ojalá en algún momento podamos ver a alguien que le juegue el golpe por golpe a Saúl, para ver en ese sentido de qué está hecho, y yo te aseguro que podrá ser una pelea espectacular y memorable. Fíjate que yo te lo mencionaba hace un rato, y para que la gente sepa que estamos hablando con Gabriel Saúl, un periodista mexicano que está en México porque queremos vivir del otro lado para entenderlo, porque podemos estar equivocados, podemos tener no la mejor sensación, podemos simplemente no tenerlo muy claro, y nos encanta tener aquí a Gabriel. Fíjate que yo te mencionaba la prensa en inglés, y muchísima gente está conectada ahora mismo entre los dos canales de YouTube, tenemos 1717 personas, gracias a todos esos que están ahí, recuerden darle like al video, señoras y señores, denle like al video, ahora mismo después se suscribe y activen la campanita, pero denle like, comenzamos con darle un like. Hay periodistas que yo sigo aquí en inglés en Estados Unidos, algunos los conozco, los admiro mucho, Dan Rafael, Kevin Ayol, Coppinger, Canovio, yo te puedo garantizar Gabriel que ninguno de ellos dice Canelo tiene que tener un rival, Canelo tiene que dar una gran pelea, Canelo tiene que hacer esto, te garantizo que esto que te mencioné reciente ahora con la pelea, ponen a Saúl en un pedestal muy alto, entonces por qué lo vemos de manera diferente, prensa en inglés y prensa mexicana y parte de la latina, pero sobre todo la prensa del país de Saúl Canelo Álvarez, por qué se ve tan diferente. Ya te he platicado del fenómeno de lo que sucedió en Guadalajara, en México sucedió algo más, Saúl su primer contrato importante lo hace con Televisa, no las primeras transmisiones, las primeras transmisiones las estuvo con TV Azteca, pero Televisa necesitaba un contrapeso porque el boxeo estuvo en el oscurantismo durante muchos años, las últimas peleas de Julio César Chávez ya fueron pago por evento y a partir de ahí las grandes peleas fueron pago por evento y desapareció el boxeo de la televisión, algo increíble, entonces se perdieron muchos grandes boxeadores y reapareció en TV Azteca con la dinastía de los Chávez, aprovechando el nombre de Julio César mandaron a los hijos al ruedo y para que el nombre empezara a llevar a gente otra vez a ver boxeo, entonces Televisa necesitaba un contrapeso para los Chávez y encontró en el Canelo ese contrapeso, mucha gente no lo conocía y dijo a este producto de la televisión y ya sabemos que eso en México molesta, por eso pasa también esta situación, ahora yo no les catimo ningún elogio a Saúl, te digo yo lo conozco, pero en México volvemos a lo mismo, es por decirte si tú estás en España y eres fan del Real Madrid, bueno si eres fan del Real Madrid no solamente te gusta que gane, sino piensas que la manera como gana es tan importante que el título, yo soy de los que creo que lo importante es ser campeón y ganar, y yo también hablando del Madrid y yo también hablando del Madrid, pero hay gente que te dice que no solamente hay que ganar, sino la forma, en México es lo mismo con el boxeo, en el boxeo ha habido tantos campeones, es el deporte que más campeones mundiales nos ha dado, que hemos visto figurotas y hemos visto peleas extraordinarias, ese tipo de sensación es la que quiere la gente vivir en México, con los peleadores, yo creo que nadie en su sano juicio, siempre habrá gente que diga absurdos, le escatima a Saúl sus cualidades como boxeador, ni su preparación, ni su entrega en las peleas, sí, pero lo que le escatima en función de eso, ah le ponen bultos, ah este, no está peleando contra los mejores, aunque no sepan, aunque no sepan que el otro es campeón del mundo también, o sea, al final es demeritar por demeritar, pero la gente que quiere realmente decir, a ver, Saúl está, si no al nivel, pero si ya en el, en la órbita de los Julio César, de los Al Sánchez, de el terrible Morales, de Barrera, de Márquez, de los que me pongas, le hace falta una pelea de ese tipo, ¿para qué? Para que precisamente los detractores, ahora sí ya no tengan nada que decir, pero esa no es culpa de Saúl, Saúl va, pelea, toma con seriedad, hace lo que tiene que hacer y gana las peleas, tal y como corresponde, ahora, yo lo dije la vez pasada con Beto y yo no lo voy a echar para atrás, el problema no se llama Saúl Canelo Álvarez, el problema se llama el boxeo mundial como se maneja, siempre ha sido polémico, siempre ha habido cosas que te dejan malas sensaciones, pero en los últimos años, la forma como los organismos y la manera como la gente que organiza las peleas, manejan los combates, los títulos, deja mucho que desear y en eso están inmersos todos los boxeadores y no puede estar ajenos a Saúl Canelo Álvarez, también esa sensación se vive en México en torno a eso, yo entiendo a los que tú mencionas, bueno, ellos están inmersos en el mundo del boxeo con todo lo que se refiere y además la prensa deportiva en Estados Unidos tiene otra cultura, la prensa deportiva entiende que el deporte es ponderar lo que se hace, porque hay dos y uno gana y otro pierde, pero los dos intentan hacerlo, en México no tenemos esa cultura deportiva ni manejamos el deporte de esa manera, lo manejamos desde un ámbito más visceral también. Válido, cuando se enfrenta a Keyle Plante en septiembre y gane y habrá hecho historia porque se convertirá en el primero, verdad, en 168 libras en tener todos sus cinturones en un lugar muy bonito ahí en su casa, seguramente lo va a poner, ni así lo lo pondrán Gabriel, ni así lo pondrán en la conversación con todos esos grandes que tú mencionaste, ¿a quién se tiene que enfrentar entonces? Si tú fueras el consejero del Canelo, ¿a quién se tiene que enfrentar entonces? Primero respóndeme la que te pregunté, por favor, ganando y llevando todos sus cinturones para la casa, llega ahí o si no, ¿a quién se tiene que enfrentar? Mira, el que no le cae Canelo, este, va a encontrar algún pretexto para decir que no, no representa nada, y no es nada, y el rival no es nadie, y todo está maquinado, y todo, es un complot, ¿no? No, no se trata ya de convencer a nadie, yo creo que a esta altura, el que lo quiere, lo entiende, el que no, no, y el que lo tratamos de analizar, bueno, vemos el porqué de las cosas.